Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa, pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema. Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora sí la conozco, porque me puse a investigar de quién se trataba. También presentar mis respetos para su familia, la cual pues me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía Yailin. La tercera, para sus fans, para su público, es a que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes por mí, porque yo no negué a nadie, simplemente dije que no le conocía. Pero otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana. Así es que Yailin, te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito. Así es que dado el motivo por el cual hice este video, primera y última vez, les mando un besito de avión y Dios me los bendiga a todos.